Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, están viviendo una especie de luna de miel en La Habana. De hecho, celebraron su quinto aniversario del matrimonio con daquiriz, arroz blanco y frijoles negros. La pareja trajo una multitud hoy aún mayor que la de ayer cuando recorrieron las calles de La Habana Vieja. Ambos visitaron la Catedral de La Habana y caminaron las calles adoquinadas del vecindario de la época colonial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí están las imágenes y las declaraciones de la dueña del paladar, La Guarida, donde comió ayer la pareja. Decenas de cubanos rodearon a la diva Beyoncé y a su esposo, el rapero Jay-Z. Alguien la divisó en la distancia y el grupo de fans fue creciendo hasta convertirse en una nutrida multitud que apenas dejaba caminar a la pareja de famosos que decidieron escoger La Habana para celebrar su quinto aniversario de bodas. De todas partes se fueron sumando cubanos hasta que casi les fue imposible moverse y hasta trasladarse en su automóvil de un lado a otro de la ciudad. La pareja fue vista por primera vez el miércoles en la capital cubana mientras disfrutaba de una cena en La Guarida, un restaurante paladar en el piso superior de un edificio de la década de los 1900, donde se filmó la exitosa película Fresa y Chocolate. La dueña del paladar dice que la pareja fue reconocida en la planta baja. Hubo personas que estaban pasando y asomadas al balcón que la reconocieron a ella y empezaron a gritarle Beyoncé, Beyoncé. Beyoncé, su marido, sus respectivas madres y sus guardaespaldas pasaron casi tres horas en La Guarida. Allí bebieron daiquiri, ron y vino, picaron camarones y compartieron un plato de arroz blanco y frijoles negros. Beyoncé pidió pollo asado con miel y limón. Y Jay-Z, filete de pescado. Sería curioso saber cómo Beyoncé y su esposo viajaron a Cuba, ya que a los norteamericanos se les prohíbe hacer viajes de turismo a la isla. Para hacerlo, necesitan un permiso especial del Departamento del Tesoro. No está claro si su viaje tendrá un impacto en el concierto del 10 de julio. Quedará en el American Airlines Arena como parte de su gira mundial. Jay-Z, por su parte, actuará el 16 de agosto en el estadio Sun Life. Josie, regreso contigo.